3, 2... y por el otro lado lo siguiente es doblar las puntas hacia la mitad que es de esta manera escojo la punta y la doblar hacia la mitad aquí son todas las cosas le damos la vuelta y atrás hacemos lo mismo bueno, el siguiente paso es doblarla por la mitad y, como somos quienes la volamos hacia un lado y la otra hacia el otro si se fijan por debajo ahí hay una agujera entonces vamos a doblar la figura de esta manera ahora lo que vamos a hacer es subir la punta hacia arriba hacia el extremo de arriba y todo es así entonces abrimos acá y dobla hacia arriba ahora si nos fijamos bien acá hay unas aquí hay unas aquí hay unas partecitas que tenemos que jalar mirenlas y las jalamos de esta manera y así hacemos con todas cuatro aquí está la otra y aquí está la última bueno, queda así como un barco si se fijan y por debajo tenemos unas aléticas que vamos a sacar ahora lo que vamos a hacer bueno, sacamos las aléticas y queda así entonces las subimos y doblamos las puntas hacia la mitad la mayoría la mayoría de estos doblamos las puntas hacia la mitad y bajamos lo mismo con el otro lado doblamos las puntas hacia la mitad y aquí viene la parte más bonita tenemos que estirar las puntas y aquí tenemos que hacer adiós la mitad la mitad y vamos a ver